Hola, soy Luis Felipe Beltrán y esto es Acción PCU. Hoy, dentro de la unidad de geometría, vamos a ver el capítulo de homotecia. Y para ello, lo primero que vamos a hacer es entregar una definición de lo que es la homotecia. Y luego, vamos a clasificar las figuras generadas por homotecia de acuerdo al signo y el valor de la constante o razón K. Así que vamos con lo primero, la definición de homotecia. Dice que es una transformación geométrica que se le aplica a un polígono a partir de un punto fijo, obteniendo un nuevo polígono semejante. Además, si se trazan las rectas que unen sus vértices, éstas se intersectan en el centro de homotecia. Ahora, para que quede un poco más claro, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Esta vez, vamos a elegir el polígono de un triángulo para que todo sea más sencillo. Tenemos la figura del triángulo ABC y el centro de homotecia O. Y con respecto a este centro, vamos a generar una figura, que en este caso es A', B' y C'. La significancia de la prima es que se tenga claro cuáles son los vértices homólogos para así identificar bastante claro la figura. Y como decía la definición, si trazamos las rectas de estos mismos vértices homólogos, se van a intersectar en el centro de homotecia. Hay que poner mucho ojo en que las dimensiones de esta nueva figura, la generada por la homotecia, va a depender exclusivamente del valor y del signo de la razón de homotecia K. Que esta K es, por definición, el lado de la figura generada sobre el lado homólogo de la figura original. Vamos a representar un poco con el mismo ejemplo que habíamos dicho antes del triángulo. La razón K se puede escribir de varias formas, pero por ejemplo, el lado de la figura generada, es decir, OA' sobre el lado homólogo de la figura original, o sea, OA. O también, OB' sobre OB, OC' sobre OC. Recuerden, el lado siempre con respecto al centro de homotecia y figura generada en el numerador y figura original en el denominador. Así que vamos con la clasificación de las figuras de acuerdo a esta razón. Cuando la razón es igual a 1 es el caso más sencillo, ya que no generamos una figura. Esta, la figura generada, entre comillas, coincide con la figura original. Ahí se puede apreciar claramente que el punto A es igual a prima, B es igual a B' y C es igual a C'. Cuando la constante o razón es igual a menos 1, la figura no cambia sus proporciones. Las distancias entre sus lados se mantienen constantes. Solamente que la figura se rota en 180 grados. Y el centro de homotecia O se encuentra entre ambas figuras. Luego, si la constante es mayor a 1, entonces tenemos que la figura generada va a ser mayor que la figura original. Y, nuevamente, como es positiva, el centro de homotecia va a estar hacia un lado de ambas figuras. Si la constante es menor a menos 1, nuevamente, la figura generada va a ser más grande que la figura original. Y el centro de homotecia va a estar entre ambas figuras. Si la constante está entre 0 y menos 1, entonces la figura generada va a ser menor que la figura original. Y el centro de homotecia va a estar entre medio. Y si la constante está entre 0 y 1, aquí hay un pequeño error de tipeo del dibujo. S'', B' y C'. La figura generada, que en este caso es la que está ahí, va a ser menor que la figura original. Y, nuevamente, ambas van a estar al mismo lado del centro de homotecia. Entonces, para que esto quede un poco más claro, hice un pequeño resumen. Que es bastante simple y para entender lo que es la homotecia. Lo más importante es la definición formal de la constante o razón de homotecia. Recuerden, figura generada en el numerador y el lado homólogo de la figura original en el denominador. De aquí, cuatro pequeños puntos, que son bastante importantes. Si el valor absoluto de esta razón es mayor a 1, entonces la figura generada será más grande que la original. Ahora, si la constante es positiva, entonces la figura generada va a estar al mismo lado del centro O que la figura original. Y si la constante o razón es negativa, entonces el centro O de homotecia se encontrará siempre entre ambas figuras. Ese ha sido el video de materia del capítulo de homotecia, todo enmarcado dentro de la unidad de geometría. Nos vemos en una próxima oportunidad.